El comité médico compuesto por el Dr. Rafael Rodríguez y el Dr. Giovanni Nieves. El comité de finanzas compuesto por el licenciado Carlos Saavedra, el Dr. Rafael Rodríguez y el Dr. Giovanni Nieves. El comité de transmisiones de reuniones por la licenciada Noemí Giral y Marta Ramos. El comité ejecutivo por este servidor Javier Rivera, el Dr. Rafael Rodríguez y el licenciado Carlos Saavedra. Y el comité de auditoría, el Dr. Giovanni Nieves, el servidor Javier Rivera y el licenciado Carlos Saavedra. Seguimos para aprobación los distintos comités. ¿Conciencia para que se apruebe? ¿Conciencia para que se apruebe? Se le tengo un favor. Favor. Queda debidamente aprobado los comités. Los distintos comités para la Junta. Pasamos entonces... En asuntos nuevos... Adquiríamos a la cuantía del licenciado. A la aprobación del contrato. No, sí, discúlpame, que da la cuantía del licenciado, muy importante. Gracias, doctor. Que da los asuntos pendientes... Con el permiso del presidente, dado que la información ya fue sometida a los miembros de la Junta de Gobierno y todos tuvimos la oportunidad de examinarla, yo someto una moción para que se apruebe el contrato según la información sometida. Bajo los términos y condiciones para la comunicación del asesor legal de la Junta de Gobierno... Secundado, aprobado. Licenciado, José Antonio. Licenciado. Aprobado. Me queda aprobada el contrato del asesor legal de la mayoría. ¿La cuantía? No, no. ¿Sabe la que estamos aprobando? ¿Está aprobando la contía? Sí, la cuantía que la aprobada. En contratación estamos aprobando la cuantía, según los huesos referidos. En asuntos nuevos, queda la aprobación de la minuta anterior. Pero esos asuntos exceptuados. Lo que no hemos aprobado es la minuta de los asuntos en general. Sí. ¿Se aprobó? Sí, se aprobó. Sí, se aprobó. Y la minuta también. ¿No hay asuntos nuevos? No hay asuntos. Ahora iríamos, entonces... Vamos a la casualidad de la convicción. Conformidad requerido por la ley 159 de 2013, informamos que a las 6 y 49 de la tarde hemos culminado con la discusión de los asuntos cuya transmisión simultánea había interne requerida. A continuación estaremos discutiendo los temas de su estado de transmisión, por lo cual será por comunidad la transmisión. Una vez finalizamos la discusión de los temas de su estado, se dará por terminar a los trabajadores del día.